Se me ha cruzado el... Se ha ido la rueda delante. Joder, tío. Vaya día que tengo... Vaya día que tengo hoy. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, aquí estamos en la placeta de Oropesa. Mirad qué cuadrilla tenemos hoy aquí. Mirad, mirad. Raúl, ¿qué hacía que no le veía? Bueno, pues un año. Claro. Bueno, ya casi todos. Hace un año que no le veía. Ahí está el Mitokayo. Chus. Bueno, bueno. Esto promete. Quedaros ahí que promete. Bueno, bueno. Por aquí estamos. Vamos por la vía verde de Oropesa a Benigasa. ¿Eh? Aquí el puerto de Oropesa. Bueno, ya lo vamos a meter en uno de los túneles. Ahí lo tenéis. Y creo que después del túnel vamos a subir hacia las antenas. Creo. Pero bueno, ya lo iréis viendo. I hope you're all here for the ride. Come inside, cause it's going down tonight. Only here for one night, no lights. Come and saddle up a ride. Come and kiss me up, it's going down. Like a train, with no brakes, I'm not slowing down. See it showing up, we're showing now. Better pack it in, till they kick us out. I'm no Nell in them, I'm a lunatic. It's no telling when, I get loose a bit. Got my babe, my boo, she cute and sh- And they serve me straight, need no juices Hey, 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 hey Bottles on ice, mess around these skates Hey, 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 hey If I gotta say it twice, then I gotta say it It's going down like a rodeo It's going down like a toy, so It's going down like a rodeo It's going down like a toy, so I hope you're all here for the ride Come inside, cause it's going down tonight Oh, it's going down like a toy If I get out of here No need for the ride Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás malo, ¿a que sí? No, que no, que tú la haces bien. Bueno, vamos por un sitio nuevo. A ver qué tal. Los pros para allá, los pros para allá. Los pros para allá. ¿Qué duro es esto? Le falta chispa, nunca mejor dicho. ¿A qué es lo que quería decir? Esta, Antoñito. Que ha cambiado de bicicleta, mira. ¡Qué máquina que se nos ha pillado! Así como él, C-Máquina. Bueno, bueno, mira a quién tenemos aquí. Sufriendo, dice. Ahí los de la tercera edad. Viene con el casco integral, viene preparado. Parado para la guerra. Aquí vamos los señores mayores. La empresa no nos da la baja. Claro. Y hay que procurar no cogerla. Eso es. Por ahí la coge. Ya sabéis, estos jubilados no hacen otra cosa que andar en bici. Pero como son autónomos, no pueden coger la baja. Se tienen que proteger. Bueno, protegerse siempre, aunque no seas jubilado. Porque la hostia al final siempre te la llevas tú. Bueno, ya te digo, la hostia es la hostia. Así que, cuanto más protegidos, mejor. La hostia es igual a los 20 que a los 60. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué estés la hostia! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ale! 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 oye para ser la primera vez que subo casi sé por dónde bueno pues ya hemos subido la senda de la abuela una de las sendas más bonitas que hay de subida por aquí por este por esta zona también se puede hacer bajada claro la llamamos la senda de la abuela por la broma de que veníamos y llamábamos a la puerta y llamábamos a la abuela para que nos sacara unos torrenos de la casa está y así se quedó el nombre de la senda de la abuela aquí en el en oro pesa y alrededores la llaman la senda de las cadenas porque al principio ya habéis visto que hay un par de cadenas para poder pasar para que no pasen los coches y por eso la llaman las de las cadenas nosotros nos gusta más lo de la abuela y ahí no sé si se distingue con la cámara está el castillo de mirabet y el poblado que hay alrededor un día de estos voy a subir caminando porque en bici no se puede yo lo voy a hacer Bueno, bueno, aquí estamos con las historias de la bajada Que si yo he subido, que si yo he bajado, que si yo he hecho esto Que si yo he adelantado, que si se me ha salido la cadena Que si me he caído dos veces, vamos La loca, la loca El parry, el parry, el parry Aquí el parry que está como una cabra Casi me pasa por encima Os lo he dicho al principio, que estaba como una cabra sin cuernos Y no sé yo Mira Raúl, el artista El artista, mira va Va de luto Hasta la bici La tiene como tenía yo la mía, la Trek Negra y con las letras en oro Doradas Muy bonitas, la combinación es chula Vaya te lo leo Buah chaval, se quedan los brazos eh Tanto, tanto, tanto Yo lo veo gasto cada vez Cada vez, está más erosionado por el agua La seguridad a la abuela, horrible tío No sé, no la recordaba tan mal Los dos con esto hemos subido a fuego Bueno vamos a continuar Estos van a desplazarse para ir a comer bocata Y yo voy a tirar ya para casita Bajar con la mujer a la playita y ganar un bono bici Bici puntos Así que venga, os enseño un poquito más de la ruta Y terminamos el vídeo ya Venga Bueno, cambio de opinión Aquí Javi Chua, el valiente y yo Mientras ellos almorzan Nosotros vamos a tirar por aquí arriba Esta sube al Bartolo No sé si llegaremos al Bartolo O nos daremos la vuelta antes Depende de la hora Pero bueno Vamos a hacer un poquito más de subida Sí, sí Que por aquí se va Hay que quemar Por aquí se va de vicio Por la sombrita Venga Vamos para arriba Vamos, vamos Bueno, que hemos cambiado de planes Al Bartolo no vamos a llegar Vamos a subir Bueno Ya veis Las pedazos de rampas que hay ahí arriba Las ascensas Y vamos a ir a salir A la pista que sube al Bartolo Pero nosotros Nos vamos a bajar hacia abajo Hacia las antes Un antiguo monasterio que hay ahí Muy, muy chulo Y hacia allá Nos vamos a ir, ¿o no? Sí, sí Ya está bien Es una ruta corta Pero muy buena Y de ahí Cogeremos el sendero Que va paralelo a la carretera Y ya bajaremos hasta Hasta Oropesa Así que Vamos a por ello Bueno, bueno Llegamos a la cumbre Ahora bajamos a las antes Ay, qué fresquito Qué bien Muchísimas más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!